Buenas tardes, bienvenidos a Chiringuito UB. Bueno, se me cayó el reloj al water o se me cayó el reloj al agua. O lo mojé accidentalmente y no encendió más. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? En este caso el reloj se me mojó. Quítarle esto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es sacudirlo. Esto me ha funcionado al 100% con cualquier reloj que se me haya dañado de mi uso y que lamentablemente me ha caído. Lo secan bien, ¿verdad? Lo sacuden, sobre todo por el lado donde tienen los orificios. Entonces, ¿ok? No hundan la perilla ni el encendedor, no lo hundan. Y luego de eso usted va a agarrar arroz. El arroz absorbe la humedad por excelencia. Hay gente que dice que eso no es así. Yo estoy seguro que sí porque yo lo he comprobado. Usted va a agarrar, va a echar una primera capa de arroz, ¿verdad? Que reloj quede sobre arroz y luego le va a echar otra capa de arroz. ¿Ok? Va a encargarse de que quede bien cubierto, muy cubiertico, ¿sí? Y luego lo va a poner al sol. Puede ser dentro de la casa o fuera, preferiblemente dentro de la casa, alguna ventana al que le pegue sol. Ahí lo va a dejar tres días. Después de los tres días que usted saque ese reloj, lo vuelve a limpiar, lo conecta al cargador, él va a cargar normalmente, lo deja dos, tres horas cargando y él le va a funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Esta es una recomendación del canal o de nuestro canal para que usted pueda eficientemente arreglar su reloj si se le cayó al agua y el reloj no es contra agua o no es IP68 certificado. Que eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces, después de eso seguramente le va a funcionar, se va a acordar de mí. Recuerda darle like al video, suscríbete y compártelo que puedes ayudar a otro.